La Diputación de Ciudad Real y la Asociación Asicaza presentaron ayer en Almagro, Benari, el primer centro internacional de gastronomía cinegética que aspira a convertirse en un referente formativo para chefs y gastrónomos especializados en carne de caza. El gobierno de Pedro Sánchez se plantea hacer uso del aeropuerto de Ciudad Real como centro de acogida de los inmigrantes que llegan a las costas españolas y se ha encontrado la oposición del gobierno de Castilla-La Mancha. El Centro Cultural La Confianza acogerá la conferencia Vidas que Salvan Vidas, organizada por la Asociación de Trasplantados y Pretrasplantados de Castilla-La Mancha, una iniciativa que persigue el objetivo de visibilizar y eliminar los tabúes que rodean a la donación de órganos. ¡Gracias!